Estaba preocupado porque mi negrita Algo le pasaba, no sabía que hacer Pa' ver a mi doctor y entonces le dije Que cuando se acercaba, se ponía de espalda No me daba bolillo y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo No te preocupes más y hablé de lo que digo Dele y dele nomás con el garrote que le va a gustar Dele y dele nomás con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije, no querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Que usted no tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegue a mi casa y había conocido Ella estaba acostada y entonces aproveché Me acerqué de pasito y le dije, no hay nada Entonces le dije, no hay nada Entonces le dije, no hay nada Ahora se acerqué de pasito y le dije, no hay nada Andorra adolescente, yo y mi camarón Pasábamos momentos en cualquier rincón Pasábamos pa' todos, lugares muy juntos Pero un día desperté y vi al camarón Chiquito y arrugado, quedó el pobrecito Deja el pobre camaroncito Caído, arrugado chiquito, quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes niñito Ya no lo molestes niñito, deja el pobre camaroncito Deja el pobre camaroncito Caído, arrugado chiquito, quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes niñito, deja el pobre camaroncito Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo